hola amigos de youtube como están buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que sea hoy les traigo un vídeo tutorial sobre cuánta iluminación utilizo yo en mis vídeos y qué herramienta o qué material utilizo para sostener mi móvil y hoy hablaremos un poquito de todo eso y comenzaremos con la iluminación ya que es muy importante porque depende de eso nuestro dibujo que se vea con buenos detalles o se nos vea medio opacos en la grabación o en la foto que le queramos tomar como podemos ver mi cortina está media abierta porque si la abro totalmente pues entraría demasiada luz y eso haría que la hoja brille demasiado y se pierdan detalles especialmente en las zonas oscuras o las zonas claras del profundizado de mi dibujo este es el único punto donde la luz entra como la luz viene de la frente hacia atrás genera un poco de sombra si ahora la cortina del lado derecho sería que tanto mi mano como el lápiz generará mucho más sombra y el momento de pintar pues se perdería algo más de detalles y como dije antes ahora la cortina mucho más en estas zonas sería que el pintado pierda calidad y ahora hablaremos sobre el material o la herramienta que utilizo para sostener mi móvil esto se llama un cool box aquí en la parte base del cool box tiene un enganche en lo cual está totalmente agarrado al a la silla y también amarrado porque lamentablemente se me ha roto ya tiene varios años conmigo la idea es que el cool box la silla esté totalmente separada de la mesa porque a veces cuando aumentamos el tono de presión pues movemos la mesa y si tenemos un trípode sobre la mesa pues haría que literalmente un simple movimiento pues pasaría un terremoto en nuestra grabación y en la parte superior tenemos un enganche una especie de gancho en lo cual tiene un agarre muy resistente podría incluso obtenerte una tablet y ahora el cuerpo de nuestro cool box es como una especie de goma deformable pero a la vez resistente observen bien lo ven lo acabamos de doblar y eso te permite este mucho mayor facilidad para que puedas acomodar tu cámara en el lugar que mejor quieras no soy un experto en esto este bueno mi tema es otro pero vamos a ver un poquito de la configuración en los j5 j7 y j8 para que no se te pixeles al momento de hacer tus grabaciones lo que pasa es que el móvil se ha adaptado tanto a los colores y las sombras que hay en el entorno del vídeo luego si de repente quitamos la mano o movemos mucho la hoja empiezan las pixeladas bueno es lo que me ha pasado a mí una opción para que esto ya no te vuelva a pasar nunca más en lo siguiente asegúrate de poner tu móvil totalmente quieto y que esté bien enfocado si necesario pones tu mano ahí para que el móvil ya esté completamente adaptado y le apretamos en el medio de la pantalla perdón se va a mover la cámara y como podemos ver en un rinconcito ha salido la opción a efe es decir es una especie de grabación que ya ha cachado todos los tonalidades que hay en el entorno y por más que el saque tu mano la pongo otra vez mueve la hoja la sacudas o hagas un montón de cosas no se va a pixelar y bueno chicos eso fue todo algo muy simple espero les sirva este videito a el culbox cuesta aquí en perú algo de 25 soles en dólares serían como cerca de 7 dólares 8 dólares más o menos yo consigue este culbox en plaza vea en la sección de tecnología y donde están los audífonos los palos de el fin entre otros y esta semana se viene una colaboración así pero hoy buenísima con el canal williams art algo épico algo novedoso espero les guste y espero lo disfruten ya pronto estaremos soltando novedades y también iré mencionando a mi demás camaradas porque son varios pero será muy buena y entretenida y por supuesto aprenderás un poquito de grandes maestros del arte sarabel mora un saludo muy fuerte muchos éxitos amita ella también en la que va a ser una colaboración con nosotros estará muy fuerte y lo olvidaba tengo otro nuevo canal se acuerdan de ese vídeo mayores para 18 años al que te pasa detrás perdiste así es cierto no lo compartí no di la noticia pues aquí abajo está el link del otro canal pero por favor solamente pueden entrar los que son mayorcitos ella lo sabe vete al de clic ahí y vas a ver mucha sensualidad mucho erotismo como nos gustan a nosotros los caballeros siguen otro canal vamos que espera suscríbete a lo olvidaba lo siento tengo que hacer mucha publicidad porque estoy empezando con el otro canal es lo siguiente no puedes entrar a ver el vídeo si no tienes una cuenta de mayores 18 pero 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 no youtube tranquilo tranquilo o sea si eres no no si tienes una cuenta no no se cree en una cuenta para entrar no eso no está mal eso si eres mayor de 18 años porque de lo contrario no podrás ver el vídeo tampoco es que sea algo así fuerte ni nada ni 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 por lo gráfico no no nada de eso nada de eso o sea me lo bloquearon en otros países me lo censuraron y está nada más nada más nada más bueno youtube has exagerado conmigo en serio me siento muy indignado ay no me dejaste ponerlo ni dos días ni dos días ya me lo censuraste ya me lo bloqueaste en otros países porque ser pequeñito no porque estoy iniciando así es por eso pero si fuese otro canal grande ahí si no no es porque soy pobre no es porque soy negro porque soy nega es porque soy negro youtube maldito hijo de cuál es el colafón y el epífice del cerebro humano y a su vez cuánta es su deficiencia este loquito se dirige a youtube como si fuese una persona escuchemos porque soy nega es porque soy negro youtube maldito hijo de increíble realmente impactante aunque usted no lo crea terrible y ha llegado a mí un buen dibujo de un colega mío que me manda o me comparte a veces su contenido sus obras de arte y aquí se los presento alejandro yo estar miren este dibujo y gocen lo que está re bueno con esto nos quedamos o perdón con esto nos despedimos obsérvenlo alejandro yo estar así lo encuentran en su facebook por si acaso quieran preguntarle más detalles está genial y también un saludo bien fuerte a ronald kevin urquiza hanampa amigo muchos saludos y bendiciones suscríbete al canal si eres mayorcito de edad ya lo sabes